Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la victoria de Sergio Checo Pérez en Baku en el reciente Gran Premio Azerbaiyán no cambió para nada la idea de futuro de Red Bull Racing y bueno, como sabemos Christian Horner, el actual director de la escudería austriaca, se mostró totalmente contento con el rendimiento del corredor mexicano pero reconoció que el tema de su renovación todavía sigue igual y bueno, hablemos un poco de aquello luego de 6 carreras como piloto oficial del equipo de las bebidas energéticas Sergio Checo Pérez por fin demostró tener ese plus que buscaban, sobre todo después de conseguir la victoria en la última carrera de la actual temporada 2021 precisamente el Gran Premio Azerbaiyán y a pesar de aquello los planes de Red Bull de cara al futuro todavía no varían en nada bueno, como sabemos, Checo Pérez consiguió 6 carreras en las que ni Pierre Gasly ni Alex Albon hicieron en los 12 años anteriores aparte de eso, curiosamente, subió a lo más alto del podio en su sexta carrera como piloto de la escudería Red Bull Racing justo luego de los 5 grandes premios que pidió públicamente para terminar de adaptarse y sentirse cómodo al volante del monoplaza RB16B bueno, luego de conseguir la victoria en el reciente Gran Premio Azerbaiyán y sobre todo luego de las grandes sensaciones que dejó durante todo el reciente fin de semana muchas voces dijeron que esta actuación podría significar un cambio importante en el futuro del corredor mexicano de cara a aquella renovación que aún está pendiente después de haber firmado por solamente una temporada junto a Red Bull Racing bueno, estas fueron las declaraciones al respecto de Christian Horner el principal, el team principal de Red Bull Racing en Baku cuyas palabras fueron estas ha superado nuestras expectativas por fin tenemos dos pilotos que pueden subir al podio y esto nos da una clara ventaja queríamos dos conductores capaces de sumar muchos puntos de forma regular su arduo trabajo con el equipo durante las últimas semanas ha dado sus frutos bueno, acerca del triunfo de Checo Pérez se aclaró la idea de futuro del equipo del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes el máximo director de Red Bull Racing aclaró que aún es muy pronto y que para ganarse la renovación tendrá que realizar más actuaciones así regularmente y bueno, y esto fue lo que él dijo todavía tenemos mucho tiempo para responder a esa pregunta Sergio está haciendo un excelente trabajo de eso no hay duda pero debe seguir por este camino y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao que Scotito que Passado y que no se direction